Estamos pasando por una crisis de sequía. No ha llovido en donde debe de llover. Las presas están muy bajas, por cierto, el almacenaje. Pero viene una esperanza. Viene una esperanza. Dos fenómenos meteorológicos se están formando en el Océano Pacífico. Uno de ellos, según los pronósticos, podría dejar muchísima lluvia en el estado de Sinaloa. Estamos hablando de Norma y Otis. Dos ciclones. Uno ya en cualquier momento se puede formar, que es Norma. Y Otis viene atrás, con una probabilidad del 40-50% de formación. Los detalles con Estela García. Adelante con el reporte. Muy buenos días. Buenos días, José. Buenos días a todo el auditorio de Luz Noticias. Pues efectivamente, como bien lo comentas, hay dos fenómenos meteorológicos formándose en el Océano Pacífico. Uno es Norma, otro es Otis. Y de hecho, pues Norma ya tiene ahorita un 90% de probabilidad de ser huracán o ciclón tropical en los próximos 7 días. 7 días en 48 horas ya se estaría formando, según lo que está comentando el Servicio Meteorológico Nacional en su último reporte. Y es que el desarrollo de Norma y Otis para esta semana también fue confirmado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y uno es para este martes y el segundo para el próximo fin de semana, según lo que estaban pronosticando. Aunque estos fenómenos se podrían adelantar, como bien sabemos, a veces son muy erráticos. Una de las zonas que está bajo vigilancia es la que se desarrolla al sur de Guerrero. Está al 70% su probabilidad para desarrollo en 48 horas y 90% en 7 días. Y se localiza aproximadamente a 550 kilómetros al sur de Acapulco. También la segunda zona de baja presión que se esté vigilando es la que está frente a las costas de Chiapas, que mantiene un 50% de probabilidad. De hecho, pues este sería ya este fenómeno, ya básicamente se estaría formando en las próximas horas, José Norma. Y lo que sería ya Otis sería para el fin de semana. Oye, preguntarte, Estela García, ¿hay algunas aplicaciones de celulares en donde puedes seguir la trayectoria de estos fenómenos meteorológicos? Obviamente son pronósticos. Una de ellas se llama Windy y específicamente está pronosticando que Norma, el que está próximo a formarse, estaría llegando mucha agua al estado de Sinaloa. O sea, su trayectoria va hacia Sinaloa, ¿no? Así es. De hecho, Norma es el que podría estar llegando directamente al centro y norte del estado de Sinaloa, atravesando primero lo que sería Baja California Sur y posteriormente adentrándose a lo que es el Mar de Cortés. Posteriormente estaría dejando bastante lluvia en Ahome, Guasave, todo lo que es la línea de costas de llegar hasta Culiacán. Según estos primeros pronósticos de esta aplicación Windy, que ya nosotros tuvimos acceso a ella y que se ve en este primer trayectoria como una esperanza, ¿no? Para que haya, digamos, alguna aportación a las presas del estado, pero pues aún todavía no se está confirmando esta, digamos, trayectoria, porque sabemos que pueden cambiar en cualquier momento, pero sí, las primeras imágenes que nos muestran sobre lo que podría ser Norma para las próximas horas es que estaría entrando por Los Cabos, por Baja California Sur, después estaría adentrándose a lo que es el Mar de Cortés y llegando directamente a Sinaloa. Sí, esto sería, nos comentas Estela, en los próximos siete días cuando se esté formando, estamos hablando que para aproximadamente el domingo se estaría siendo zona de alerta con este fenómeno meteorológico. Todavía falta algunos días, hay que seguirlo muy de cerca. El geofísico y meteorólogo Juan Espinosa Luna también trae, hay tres modelos en donde dos de ellos van hacia el estado de Sinaloa, este fenómeno meteorológico, pero todavía faltan días, todo puede cambiar, ya ves cómo nos fue con Lidia, Estela. Así es, este pronóstico que estamos dando de que se adentra al estado de Sinaloa y llega por el Mar de Cortés sería para el domingo 22 y el lunes 23, es decir, si se llegara a formar y diera esta trayectoria, sería el próximo fin de semana cuando estaríamos teniendo al huracán, confirmándose esta trayectoria, básicamente aquí en el estado de Sinaloa, pero todavía faltaría que se desarrollara todo lo que sería el ciclón tropical y que después emprendiera su trayectoria, pero estos primeros pronósticos indican que podría llegar al estado, así que pues vamos a estar muy alerta. Bueno, gracias por este reporte, Estela, muy buenos días. Buenos días. Esperanza entonces de lluvia para Sinaloa, esperanza para los agricultores, esperanza también para las juntas de agua potable y alcantarillado de cada uno de los municipios que la están sufriendo, están sufriendo por la sequía.